Y hablando de este tema policial, de policías ineptos, policías que no están haciendo bien su trabajo, policías que están involucrados en crímenes, acá también hablamos en el PBO Digital y eso lo sabe usted muy bien, de los policías buenos, los que capturan, porque justamente con eso nosotros le damos información, le damos contenido con respecto a las cosas buenas que hace la policía y las cosas malas. En cuanto a ese asunto, el general Carlos Morán, ministro del Interior, ha hablado ayer, se ha dirigido a la comunidad, a la sociedad, indicando de que están haciendo una reestructuración en la policía, incluso quieren un decreto de urgencia para poder sacar de las filas policiales a un grupo de policías que no estén acorde al trabajo que ellos necesitan. Habló de los policías malos, de los policías buenos y la situación del Ministerio del Interior. Veamos al general Carlos Morán. Ese policía debe estar fuera de la institución, pero nosotros estamos en un estado de derecho donde hay un procedimiento, un debido proceso, pero está detenido, esperemos que la fiscalía esté tramitando la inmediata presión preventiva y eso se va a dar porque ha sido en flagrancia. Nosotros, a todos los malos elementos de la policía, están notificados que sus horas están contadas, sus horas están contadas porque ya hemos terminado de finiquitar el decreto de urgencia para que sea aprobado en el Consejo de Ministros y puedan ser separados estos malos elementos que tienen antecedentes policiales, que son partícipes en delitos graves, que violentan a sus mujeres, que ingieren bebidas alcohólicas, como en este caso, este es su oficial, tiene que ser expulsado de la institución. Nosotros no podemos permitir a estos malos elementos que desprestijan el uniforme. Esos policías que han actuado, por ejemplo, en este caso de debaratamiento de una banda de delincuentes, hay que premiarlos. A estos policías hay que premiarlos, felicitarlos, defenderlos legalmente, pero a los malos elementos hay que expulsarlos. Yo quiero acá detenerme un rato y decir que el gobierno del presidente Vizcarra está decidido a cerrar progresivamente las brechas que hemos encontrado en la Policía Nacional. No podemos tener un parque automotor que está en el piso, personal sin motivación, sin equipamiento, sin uniformes. Este año los policías, después de cinco años, van a tener uniformes por 100 millones de soles que hemos hecho a través de un convenio con Produce y con las MIPES. Estamos con armamento de hace 35 años, armamento fusil de hace 35 años. Los policías trabajan con ese armamento. Este año es un reto y un desafío hacer inversión también en el sector. 850 millones que hemos invertido en el sector interior nunca en la historia del Ministerio Interior se había ejecutado de esa manera, con responsabilidad, con objetividad, con transparencia y con honestidad. Esa es la forma como se ejecuta y el presidente Vizcarra tiene ese compromiso de combatir decididamente los índices de inseguridad ciudadana. Ministro, en referencia a eso se ha removido todo el personal de la comisaría de San Cayetano. Ministro, buenas tardes. Situación similar sucedió en el año 2018 con el feminicidio de la niña Jimenita, que también estuvo vinculada a la policía. ¿Cuáles son los cambios a nivel institucional que va a existir con el tema del tratamiento de los oficiales de policía en la lucha de la violencia contra la mujer para este año? Mire, los feminicidios responden más que todo a unos patrones socioculturales que están enreizados en nuestro país. Los feminicidios no son una solución policial que vamos a dar, vamos a hacer nuestro esfuerzo. La lucha va a ser internamente, estamos concientizando, capacitando a los policías para que atiendan estos problemas en forma prioritaria. Y los que no responden a estas normas y reglamentos internos son destituidos. En Año Nuevo, en Navidad, hemos destituido con el Comandante General a seis comisarios. Y vamos a ir controlando y fiscalizando para que la atención al ciudadano, a la mujer... Yo soy de la opinión de que General Carlos Morán debe hacer su trabajo policial. Hay una gran ola de inseguridad en el país y la gente está muy molesta con su presencia en el Ministerio del Interior, habría que decirlo. La inseguridad sigue galopante. Él en algún momento hace política, el General Morán, y dice que el gobierno de Vizcarra es el primero que se ha preocupado en toda la historia de la Policía Nacional de darle prioridad. Seguramente, ahora que están sin Congreso, están emitiendo decretos de urgencias que les está seguramente generando presupuesto. En algún momento esto se va a tener que auditar, ¿no es cierto?, que es lo que corresponde. En cuanto a los temas policiales, a las destituciones de policías que no han estado en su puesto de trabajo, lo que pasó el pasado fin de año, con respecto a esta indolencia también de los policías de la Comisaría del Agustino, por supuesto que ahí tiene nuestro aplauso. Pero con respecto a la seguridad, la inseguridad galopante en el Perú, no se han tomado las cartas debidas sobre este asunto. Uno sale a la calle y no sabe si a uno lo van a asaltar. Uno se estaciona en un semáforo y no sabe si te van a asaltar. Uno se para a esperar a alguien en la puerta de una casa y no sabe si en ese momento te van a asaltar. Así de inseguro estamos. Uno camina por la calle y no sabe si te van a venir con una moto a raquetear o con un carro. Uno no está seguro. Y ese sentimiento es el que tiene la mayoría de la población y usted lo sabe, General Carlos Morán, y no se han tomado, digamos, las medidas que haga que la población por lo menos diga que usted está haciendo un buen trabajo. La gente está molesta con el Ministerio del Interior y con la Policía Nacional en particular. Balaceras por todos lados, sicariato. Esto no ha parado y está claro. Además hablábamos también sobre una encuesta. La mayoría de la población ni siquiera sabe quién es el Ministerio del Interior. Hay parte de desinterés de la población en informarse o también pasa de que no tienen forma de informarse. Porque la cosa está bastante restringida en algunos medios y todo es bueno, todo es bueno, todo es bueno y no estamos viendo exactamente lo malo.